Noticia Michoacán, pioneros en la información. Quiero comentarte que este dictamen va en sentido de que no hay justificación en algunas obras. Ejemplo, una techumbre que mencionan que se realizó en la unidad deportiva, no hay tal techumbre. Otra techumbre en la comunidad de Aguanoato, no existe tal techumbre en la comunidad de Aguanoato. Y bueno, algunas obras que mencionan como concluidas y que no están terminadas. Como ejemplo, el puente de la comunidad de Irán Coataro, que también no está concluido y que no está iniciado. Nosotros vamos a ser muy puntuales en este sentido. Este dictamen ya fue prácticamente aprobado por el Cabildo. Estamos nada más en espera de que haya una contestación por parte de los exfuncionarios. Y estaremos entregando este dictamen a la Auditoría Superior, tal como nos marcan los lineamientos de esta dependencia. NM Noticias, pioneros en la información. Agradecimiento! CC por Antarctica Films Argentina